Leo en Lamentaciones 1.18 ¿Qué pasaría si Dios hiciera milagros para mantener sanos a los fumadores, hacer felices a los adúlteros y sabios a los engañadores? Admitámoslo. Estas especies de pecados repentinamente se volverían mucho más populares. Por otro lado, si los fumadores se volvieran más sanos, ¿por qué el fumar sería un pecado? Si los adúlteros realmente fueran más felices, ¿por qué Dios se opondría a ello? Si la gente pudiera engañar para obtener verdadera sabiduría, ¿por qué Dios no las favorecería? ¿Sabes que esto ilustra el hecho de que Dios no anda poniendo el rótulo de pecado a algunas actividades y denunciando luego todas las así rotuladas? El crecimiento cristiano no significa sencillamente tratar de tener todos los rótulos correctos. No hay nada arbitrario acerca del trato de Dios con nosotros. Lo que él indica que no debe estar en nuestra vida es algo que en sí mismo nos daña. Porque el crecimiento cristiano involucra entonces aprender a caminar dentro de los esquemas de las bendiciones inherentes. Significa aprender a evitar los esquemas que por sí mismos nos producen dolor y angustia. Y en el libro de Lamentaciones de Jeremías, un hombre de Dios verbalmente llora por las aflicciones de su pueblo. Su país ha sido invadido y muy dañado por ejércitos extranjeros. Y el grueso templo ya se hacía en ruinas. La gente sufría de hambre y enfermedades. Una nación que rehusó escuchar a Dios cuando lo llamaba al arrepentimiento se encuentra ahora cara a cara con las consecuencias de su decisión. Sin embargo, no hay rencor en la voz de Jeremías. Ninguna amargura porque Dios hubiera castigado injustamente a su pueblo. En cambio, es rápido para reconocer que Dios está absolutamente no cierto al permitir que la nación sufra. Él sabe que Dios no realiza el tipo de milagro que confunde a la gente acerca de la realidad. No interviene para evitar que un pueblo extraviado sienta el dolor de su extravío. No sea que piensen que alejarse de Dios es algo saludable. El dolor que siente el pueblo extraviado de Dios lo entrega también una mano que nos ama porque Él permite que el dolor sea suficiente para instruirnos y hacernos reflexionar. Pero no tanto como para aplastarnos. Él anhela que sintamos su amor en vez de apartarnos ante su ira. Y la única base perdurable para la verdadera fe es la admiración de la belleza de su carácter y la bondad de sus caminos. Es así que es, amigo y amiga, una mejor manera de vivir.